Hola, mi nombre es Abdías López del Monte, soy alumno de Fermata, Campus Guadalajara. Estoy estudiando la licenciatura en Ingeniería en Audio y Producción Musical. Y la música me ha ayudado en estos tiempos a poder reflexionar sobre mi vida. Me ha dado ideas sobre la música, me ha dado grandes fundamentos como artista y también me ha ayudado a pasarla tranquilo en la casa con la familia. Porque después de un rato de estar encerrado todo el día o ya varios días de la cuarentena, la música ha sido como algo que me ha tranquilizado, ha bajado como ese nivel de frustración. Además que el también poderla practicar ha sido de mucha ayuda porque pues no te frustras, no te estresas de estar todo el día nada más a ver qué haces. También la música ha ayudado a que puedas hacer las tareas pues tranquilos, sin tener preocupaciones tal vez. Me ha ayudado a concentrarme, también ayuda mucho en el quehacer de la casa. Puedes estar barriendo, puedes estar lavando los trastes y te mantiene tranquilo. Así que pues la música yo lo veo como algo muy funcional en tu estado de ánimo, que te pueda ayudar a reflexionar, que te pueda ayudar a estar tranquilo. Entonces la música para mí me ha ayudado demasiado en estos tiempos de cuarentena, de estas dificultades por las que estamos viviendo hoy en día. Gracias.